Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. 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 Bésame.